Hola, buen día. Me encuentro en el Hospital México Americano y siendo este el mes rosa, hablemos sobre cáncer de mama. Diariamente en nuestro país, 10 mujeres mueren a consecuencia de este cáncer. Y pese a que cobra demasiadas vidas, es importante recalcar que en etapas tempranas es 100% curable. Los principales factores de riesgo para desarrollarlo son ser mujer. Pese a que parezca demasiado obvio, recordemos que también los hombres pueden presentarlo. Tener un familiar de línea directa que lo presente, es decir, madres, hijas, hermanas o tías. Tener estilo de vida poco saludable, una dieta alta en grasas, el fumar y beber alcohol nos predispone a este cáncer. Ser sedentarios. La práctica irregular o nula de ejercicio predispone al cáncer de mama también. El tener el primer hijo después de los 30 años de edad o no tenerlos, incrementa el riesgo de manera sustancial. Y aquellas mujeres que no lactan, también están en riesgo muy alto. Como también lo están aquellas mujeres que tuvieron su menstruación antes de los 10 años de edad o una menopausia tardía. Y finalmente, mujeres u hombres que han tenido otros cánceres distintos al de mama en tórax y que han tenido que recibir radiaciones, están potencialmente en riesgo. A continuación, 5 consejos para prevenirlo. Número 1. Práctica regular de ejercicio. 5 veces por semana, 30 minutos al día como mínimo. Número 2. Adoptar estilos de vida saludable que incluyan una dieta libre de grasas. Disminuir el consumo de alcohol y de tabaco. Número 3. La autoexploración mensual. Aquellas mujeres que todavía menstruan deberán hacerlo 7 días después de iniciado su sangrado. Y aquellas mujeres que ya han llegado a la menopausia, establecer cualquier fecha del mes como fija para su autoexploración. De manera preferencial, hay que hacerlo frente a un espejo e inclinadas ligeramente hacia adelante con el fin de observar algún cambio de manera notorio. Es importante la autoexploración porque nadie debe conocer sus senos mejor que usted. Y si lo hace de manera regular, detectará de manera inmediata algún cambio. Entonces, una vez que se encuentre frente al espejo, hay que llevar la mano contraria a la que va a explorar, a su nuca, inclinarnos hacia adelante y desde la parte externa de nuestros senos, con estos tres dedos, hay que hacer movimientos circulares, palpando detenidamente y hasta llegar a nuestro pezón, al cual habremos, perdón, de apretar ligeramente con el fin de notar alguna secreción anormal. Durante esta exploración, habremos de identificar si hay algún agultamiento, enrojecimiento, hundimiento de la piel o algún nódulo palpable, para de manera inmediata acudir a valoración médica. 4. Mastografía y ultrasonograma mamario anual. Aquellas mujeres mayores de 40 años deberán hacerse una mastografía anual, porque si bien la autoexploración ayuda considerablemente a detectar, la mastografía permite identificar tumoraciones de menos de un centímetro que quizás pasarían desapercibidas a nuestros dedos. Y aquellas mujeres menores de 40 años de edad, es necesario la realización del ultrasonido con los mismos fines. Y en su caso, algunas veces se determinará que algunas mujeres menores de 40 años deberán hacerse también una mastografía o algún otro estudio adicional que su médico identifique. 5. Acuda siempre con médicos certificados. El Hospital México Americano cuenta con una amplia variedad de médicos, ginecólogos y oncólogos que habrán de establecer un tratamiento oportuno en caso de que usted presente este cáncer, además de contar con todos los estudios de imagen que se requieren para preservar su salud. Estamos para servirles siempre a sus órdenes. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!